Ok tío, quiero que me ponga atención Yo a usted lo he contratado para que sea mi videógrafo Para que me haga los videos Pero no hemos hablado de precio Entonces antes de que sigamos trabajando Yo quiero que lleguemos a un acuerdo de cuánto me va a cobrar Si me va a cobrar por video, por día de trabajo ¿Cómo le conviene a usted para lo del pago? Lo del pago, estaba bueno así a 10 ¿A 10 por video? Ajá, a 10 ¿Por cada video? No, el día ¿El día? El día 10 dólares Ajá, 10 Está bien Sería bueno va, a 10 va tío esa Y mire tío Y este, ¿va a querer que le dé la comida o usted va a comprar su comida? Yo creo que mejor que me dé la comida Pero el problema tío que veo yo que Usted come 10 veces al día 10 veces, y cada ratito Y cada plato vale 5 dólares Solo ahí me van 50 dólares Pongámosle de 3 Cada ratito Solamente que le compres solo pupusas 4 por dólar Este, no, si hay mantequilla y queso y frijolitos Ahí tal vez la podemos vender Ajá, yo creo que la pasamos así tío Pero mire, usted solo pollo campero me pide Y un dólar de francés, no sería malo Pero aquel día que fuimos allá Ojo, los pollo campero quería comer Y ese ya no lo vamos a comer porque los hizo daño Ojo, los hizo daño Y no ves que me avanzó este tío Gil que estaba, estaba zampado En el baño En el baño Y entonces el tío Gil quizás se le zampó alguna cosa Yo creo que el pollo campero era Ok tío, yo le ofrezco 20 dólares diarios Pero usted tiene que traer su propia comida Está bien Está bien tío Porque ya hice cuenta que si yo le compro la comida Tengo que gastar como 60 dólares diarios Lo menos, lo menos se le va Y cada uno Y libre del tío, del tío, ¿cómo se llama? El burro Sí Y como a mí no me pagan por los videos tío Yo solo los hago los videos por, como por hacerlos Por hacerlos, sí, sí Entonces si yo le pago 10 dólares diarios Y 60 dólares en comida No, no me conviene No, fíjese tío Y qué le parece, mire, este Uy, como que me miro más joven Claro tío Si viera más joven Se me ha pasado que era la juventud para adelante O se me ha ido para atrás Porque dije que no, no, no quisieron Mireme No es la que iban a pasar para adelante, va tío Tío Con solo que, con solo que no se les vayan a ir las ganas para atrás Estamos bien Y eso es todo Va tío, esa que no se nos vayan a ir para atrás Va, pues te voy a decir lo patronal, va tío Lo patronal Tío, sabes Tengo esperanza yo que me puede ayudar Claro, yo le quiero ayudar con trabajo Pero no quiero dejar ir perdiendo tanto dinero tampoco Tío, y el viaje cuando lo tenemos ¿Para dónde? Para cuando ya va a ir al aeropuerto Oh Yo quisiera ir Sí, tío, que no he comprado vuelo Ay, gracias a Dios Yo cuando me dicen que no he comprado vuelo La tenemos aquí, va tío Ajá Todavía me va a tener aquí Mire, no me lo va a creer tío Le voy a contar en confianza Y que le diga al tío esa Y al tío El tío mister El burro Sí Cuando ellos se van Va a caer a llorar usted tío Lloramos tío Cuando yo me vaya tío ¿Usted cree que va a llorar? Va a llorar tío Dice que una vez Una vez me llevaron Y quizás este tío tiene ahí el video Ajá Me llevaron Y entonces Yo no pensaba Y todo le hacían Llorando Va tío, no es mentira Cuando yo me vaya tío Bueno, y lo más grave Es que estábamos Fíjate tío en el video Ajá Que estábamos a zampar allá Y para venir Y lloraban y lloraban Y yo queriéndome venir ya Vaya tío Cuando yo Cuando yo tío Cuando yo me vaya No quiero que llores tío Quiero que esté contento Porque Gracias a Dios Voy para Estados Unidos A trabajar A trabajar con el maito Ajá Y tan pronto yo me haga Unos dolaritos Me regreso Y este maito Que ya me quiere llevar tío Tal vez lo quiere llevar a usted No mire Lo que voy a hacer yo tío Que le voy a conseguir Una novia de Estados Unidos Para que Ahí en el partito donde yo No Para que se venga a cazar Con usted Y estemos todos Y para que le saque el pasaporte Y aquí podemos 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 hacer la fiesta Aquí debajo De estos palos de mango Le hacemos 10 carros Creo que caben Ahí va Aquí caben 20 carros Ah pues tío Quedamos así Quedamos así tío Le voy a pagar 20 dólares al día Bueno Está bien Pero usted va a poner la comida Vaya Está bien Está bien Está bien tío Sí Está bien tío Y aquí está bien tío